¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reacción en Cadena. Y no vamos a hablar de casas. Fíjense, ya están comparando la Casa Blanca con la casa del hijo de André Manuel. No me voy a meter en el tema de política, pero cómo se ve que están desesperados, desesperados. Pero bueno, yo les quiero compartir que cuando arrancó el año, el 2022 para mí y creo que para muchas personas en México, representaba un espacio para imaginar, para soñar, para construir, para crear, para trabajar a tope y alcanzar otro tipo de objetivos y de metas. La pandemia nos dejó erizados, nos dejó a muchos en unas situaciones muy complejas, muy convulsas. Hoy incluso la misma noticia de Diego Verdaguer, que tristemente perdió la vida, ¿no? Alguien también, otro antivacunas que le dio COVID el fin de año, para que vean la importancia y la relevancia a veces de la ciencia. Y en este mundo en el que hoy nos estamos tratando de reinterpretar, de reinventar, viene el año mundialista, ¿no? Y para la gente del mundo deportivo, el mundial es el punto omega, es la gran catarsis emocional. Acuérdense de este nombre, es la gran catarsis emocional que tenemos. Y entonces yo agarré, comprando mis famosas agenditas todavía, porque yo soy old school y me lo anoto ahí, en letras me compré esta agendita, ¿no? Sin miedo al éxito aquí, sin miedo al éxito. Ojo, están viendo Reacción en Cadena, no es un programa de superación personal y mucho menos. Pero el día de ayer, después de ver a la selección mexicana, se me vinieron muchas ideas a la cabeza, muchos sentimientos y otra vez frustraciones. Porque la famosa frase que se fue acuñando de, eres mi perrote, ¿no? Mi perrote mayor, uh la la, qué chulada, ¿no? Y trabajando, y es sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Creo que es una frase que hoy le está pegando a un entorno argentinizado de nuestra selección mexicana y no tiene que ver con una xenofobia. El Tata Martino ha perdido el encanto y el Tata Martino está ganando sus partidos contra la endeble selección de Jamaica, más por huevos que por fútbol. Porque así fue en el Azteca con Henry y así fue el día de ayer en Kingston, con Henry también y con un cambio de Diego Lainez. Que era el Tata Martino, escuchando un poco alguna declaración que tuvo apenas hace unos días, diciendo que imagínense que yo tuviera todavía dudas. Pues dirían que no estoy trabajando en tres años. Pues justamente Gerard Tata Martino parece que de estos tres años ha trabajado uno y otros dos estuvo en la congeladora del COVID, en la congeladora del aislamiento, de la soledad y de perder esta conexión que le ha costado muchísimo para entender el entorno del futbolista mexicano. No quiero caer en el mismo lugar. Vamos a desglosar con mucho gusto y no da cuenta para todos sus amigos de MBS Televisión, lo que terminó pasando con México y lo que viene contra Costa Rica y lo que será a lo mejor partido contra Panamá, ya un poquito más tranquilos después de la derrota de Panamá ante Costa Rica. Pero México hoy, México sí está en una situación complicada. México hoy no tiene un sello, México hoy no tiene un fondo, México hoy no tiene jugadores que realmente tengan esa capacidad de conectar en momentos apremiantes. Gerard Tata Martino festeja, abraza a John de Luisa de manera efusiva y se ve que muchos quieren empezar a hacer esta campañita de todo les molesta, no están contentos con nada. Y ahí va México a ilusionar y a gestar el sueño. Pero yo le recomiendo a Gerard Tata Martino que abrace la cultura mexicana, que también entienda las cosas chingonas, que soñemos cosas chingonas. Ahí tiene uno de sus referentes culturales que no siquiera lo ha volteado a ver para que entienda que este año, Tata, este año es sin miedo al éxito, papá. Eres mi perrote Tata, chulada Tata, ánimo güey, sin miedo al éxito. Bienvenidos, bienvenidos, esto es Reacción en Cadena. Creo que el partido lo ganamos muy bien. Lo controlamos en su totalidad. Tuvimos o padecimos un gol que estaba fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera, forzando el resultado y lo pudimos lograr en los últimos diez minutos como podía haber sido antes. Y evidentemente eso es una materia pendiente, no tratar de que los partidos que los controlamos con tanta autoridad no tengamos que sufrirlo y mucho menos no tengamos que revertir el resultado. Y creo que el rendimiento colectivo que se da y que es para mi gusto bueno está confirmado por rendimientos y puntos altos a nivel individual. ¿Qué hacer cuando un resultado puede maquillar un proceso? ¿Y a qué me refiero, Gerardo? Hoy el equipo, platicas con el aficionado, no está contento con el accionar de esta selección. No está nada contento, Gerardo, más allá de que se puede clasificar al Mundial. Y a qué me refiero, que la esperanza del aficionado mexicano ya no es llegar al Mundial, es al quinto partido. Y lo que hoy mostró esta selección, pues no hace buen augurio de lo que pueda pasar en Catar. ¿Qué le dice Gerardo Martino a todos esos aficionados que ya están molestos? Porque hay veces que un resultado termina maquillando el accionar de un equipo. Bueno, que nos sigan apoyando, que nos tengan confianza y que nosotros estamos en la búsqueda de nuestra mejor versión. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Ya acabamos de escuchar a Gerardo, el Tata Martino, el día de ayer. Qué tremenda respuesta, bien estructurada te dio Luis Castillo, ¿eh? Qué tremenda respuesta, ¿eh? Eso se llama batear, pero agarró el tolete el Tata. Y mira, hoy estaremos viendo cómo hay muchos deportes, tenis, fútbol americano. Serás el Sport Billy. Agarró el tolete, Luis Castillo hace una pregunta profunda, se tarda en estructurarla como minuto y medio. Y el Tata, que nos sigan apoyando. Órale, cabrón, a lavarse las nalgas. Pero te digo una cosa, me extraña de ti por eso este enojado Alcalá. Porque tanto mamas que el ejercicio periodístico, porque veníamos de más que preguntas, adulaciones. Y creo que, en verdad te lo digo, tendrías que más criticar cuando no se ejerce el oficio periodístico. El oficio periodístico es cuestionar, te puede gustar o no la forma como lo cuestioné. Pero es un cuestionamiento que no solo tengo yo, que no solo tienes tú en tus editoriales y en todas tus plataformas. Lo tiene la afición al fútbol mexicano, la afición a la selección mexicana. No solo es el resentido de Luis Castillo, no solo es el tóxico de Luis Castillo. Es un sentimiento general. El quemado, el quemado de Luis Castillo. El quemado, además. Y que vengas y me desnostes de esa manera y que te burles. Creo que tendría que haber más preocupación porque estaba mal hablar en primera persona. Pero ante una pregunta seria, sin adulaciones, no respondió nada el Tata Martino. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué tal? Un gusto saludarles, Luis. No entiendo por qué le cuesta tanto a la selección o a los seleccionadores, cuando están en su puesto, aceptar cuando las cosas están mal. Si no hay equipo perfecto. La selección mexicana es un equipo que nunca ha trascendido más allá del cuarto partido. O sea, nunca hemos llegado. Llegamos una vez al quinto partido hace 40 siglos. ¿Qué le cuesta al Tata Martino? ¿Qué le cuesta a la selección mexicana aceptar? Oye, venimos de dos malos resultados. El partido contra Jamaica no fue el mejor. Eso sí, hay que destacar que el Tata corrigió en el momento adecuado. Y los cambios funcionaron. Y eso es parte de su trabajo también. En gran medida, ¿por qué, Xavi? No, no. A ver, más allá. Porque tenemos que ver el contexto de que un equipo con un hombre menos no fuiste capaz de competirle. Por eso yo hablo de que hay resultados como estos que terminan maquillando un mal accionar. Y el mensaje del Tata sí fue, ¿no? Para él jugaron un gran partido. Les pregunto, ¿jugó un gran partido la selección nacional? ¿Tuvo profundidad, como todos esperamos? ¿Fue dominante la selección nacional? No, a ver, aquí lo que tiene que aceptar el Tata es, jugamos un mal partido y corregimos en el momento adecuado. Porque, Luis, podemos denostar de que la selección mexicana en el grueso del tiempo del partido fue malo, ¿no? Fue un mal desarrollo. Pero corrige y se termina llevando la victoria. Y creo que eso, si el Tata llega a la conferencia de prensa y dice, ¿saben qué? Fue un mal partido. Pero corregimos en los últimos minutos y nos llevamos la victoria. Eso lo engrandece a él, número uno, porque tendría autocrítica. Y número dos, porque él solo estaría aceptando que corrigió en un momento adecuado. Porque eso también es su responsabilidad. A mí lo que me sorprende es, ¿qué te cuesta decir que la selección en los últimos tres partidos no ha jugado lo que se esperaba? O no se ha jugado en base a lo que tiene. No les hace ningún daño. Es como si a nosotros nos preguntan, oye, ¿qué pasó con esto? No, pues no la traigo. O me equivoqué. O me equivoqué. ¿Por qué la gente del fútbol se está convirtiendo en intocable? En, ay, no hagas preguntas incómodas porque se pueden enojar. Por gente como veas. No, no creo que sea gente como veas. No, Luis, mira, no te enojes, güey. O sea, si me estoy pitorreando de que te va a dar la respuesta. No, no, no. Si te pitorras, entonces, pero no. No, no, perdón, te pitorras, no te pitorras de Luis Castillo. A ver, si me estoy pitorreando de ti, de tu bigote, para que lo sepas de una vez. O sea, esto no es una dinámica, es una, es, me estoy pitorreando de ti y de tu bigote. Y de la forma en la que te ignoró, pero tienes toda la razón, ignorar la prensa en general. Pero lo que hoy tenemos que desglosar aquí, y ojalá tengamos a entender algo, porque miren, creo que tenemos que ser ya muy concluyentes en cosas muy sencillas de la pelota. Muy, pero muy sencillas. Muy prácticas, muy prácticas. Rogelio Funes Mori no es para la selección mexicana. No le den 20 vueltas, ni tres chichis al gato, nada. No es para la selección mexicana. Ni chichis a la gallina, los gatos sí suelen tener chichis. No le busques tres chichis a la gallina. Te estoy de acuerdo. Perdón, yo voy a respaldar esto, te digo por qué. Porque fue una campaña, a ver, ya vamos a superar lo del chícharo. Pero fue una campaña en la que Rogelio Funes Mori se prestó para hacer eso. Porque Rogelio sabía que no tenía el nivel para la selección nacional. A ver, pero bueno. Es responsable, es cómplice, Rogelio Funes Mori, de un ardiz al interior de la selección nacional para bloquear a Javier Hernández. Él es cómplice también. Híjole, no sé, no sé, porque también acuérdate del año de la que me viene. Es cómplice. Acuérdate del año del que venía el chicharito, ¿eh? Me parece que ahora sí debería de ser convocado, pero antes tenía más credenciales Funes Mori. No, 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 el año pasado, el arranque. ¿Cómo va a tener más credenciales, Xavi? El único futbolista que ha jugado en el Madrid y en el Manchester United, Xavi. No, pero entonces ponemos de entrenador a quién te gusta, a un técnico que haya tenido... No, 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 pero es la realidad, Xavi. No, no, no. A ver, no. Yo no estoy hablando de hubieras, yo estoy hablando de cosas reales. Déjame decirte una cosa. No, no, tú me es otra vez regional, Xavi. No, no, no. Yo sé que te vas a Monterrey. No, no, no. Yo quiero que Rayado sea campeón del mundo. Enrique Vélez Pantoja quiere que Rayado sea campeón del mundo. Pero hoy separemos el tema de Rayado con el tema de Funes Mori. Funes Mori ha jugado basura con la selección mexicana en tantos minutos y en tantas oportunidades. Y Funes Mori quita esa oportunidad. No, no, no hablo... Yo no voy a luchar porque le quita la oportunidad a otro juego mexicano, no. Hablo del sistema. Hablo de lo que juega el equipo del Tata Martino. Funes Mori son de los futbolistas que hoy ayudan. A que justamente la crítica sea más brava hacia el Tata Martino porque él no ayuda al sistema del Tata Martino. O sea, no está ni de cerca de ser Raúl Jiménez. ¿Eso queda claro? Pero sobre todo no está de cerca de ser hoy lo que te podría dar Henry para el sistema, por ejemplo, del Tata Martino. Ahí está. Ese es el gran punto. A ver, permíteme. ¿En qué momento yo hablé de Rayado? Siempre los que sacan los equipos regimontanos son ustedes dos. Y Gerardo, yo ni siquiera hablé de Rayados. Ni me permitiste terminar mi comentario. Después fuiste como gordita en Tobago. ¡Vámonos! Y hablaste Rayados y el Mundial. Yo ni siquiera he tocado el reto que tiene Rayados. Ni siquiera me dejaste terminar de Funes Mori. Está clara una cosa. Rogelio Funes Mori fue a sustituir al mejor delantero mexicano. Y se acabó. No es un juego. Rogelio Funes Mori, por lo que ha hecho en la selección mexicana, más allá de lo que haga con Monterrey, en la próxima convocatoria no merece estar. ¿Por qué? Porque no ha demostrado. Porque él fue con un objetivo sustituido a un delantero que no podía ser considerado porque estaba lesionado. ¿Quién es Raúl Jiménez? ¿Una campaña o no, Xavi? Te pregunto. No sé la campaña de quién orquestó. Yo te voy a decir una cosa. Yo desde Monterrey no la percibí. Al contrario, a mí me parece que querían quitar a Funes Mori como diera lugar. Y me parece que para lo que fue convocado, para que fue a la Copa Oro, pues podríamos decir que cumplió. ¡Cumplió! México fue a cantar de la Copa Oro. Te pregunto. ¿Es responsabilidad de Funes Mori? No. Pero no generó. No cumplió. No cumplió. Ahí te va. Ahí te va. Pongo Funes Mori porque tienes toda la razón. No es el principal responsable, pero a mí. O sea, yo sí pongo hoy cuatro responsables de lo que vive la selección mexicana. Cuatro. Cuatro que evidentemente no tendrían que tener más minutos en la selección mexicana. Uno es Rogelio Funes Mori. Porque si bien es cierto Antuna, no es para ser titular, te va a servir de relevo por lo que te genera el muchacho. Alexis Vega es el único que le puede llegar a pelear paralelamente al Chucky y a Tecatito Corona, un puesto real para el Mundial. Porque Tecatito Corona tiene la gran virtud de haber podido cerrar y concretar su pase al Sevilla. Y va a pelear por la liga española con el Sevilla en una de las mejores liga del mundo, una mejor liga que la portuguesa. Entonces, es decir, Tecatito Corona de cara a Catar, check. Chucky Lozano, check. Raúl Alonso Jiménez, check. El tridente está listo. El tridente, que es lo mejor que ayer no jugó de la selección mexicana, más que uno mismo, Tecatito Corona. Ahora, si llega apuntadito, aceitadito y trabajado, México va a competir. Y para que no nos tiremos al drama, porque hay un muy buen tridente. Si llega aceitado. Paralelamente a lo de Alexis Vega. Funes Mori no encaja ahí. Y ahí sí creo que tendría que ser Chicharo o Henry. Y Chicharo, porque sé que Chicharo va a meter una presión, más allá de lo que representa la figura de Chicharo Hernández, porque se va a volver a comer la Liga y si no se lesiona, la MLS. Y si no se lesiona, va a meter más de 12, 14 goles en la MLS. Y en el verano, cuando lleve 10, 12 goles Javier y el Chicharo Hernández, ahí se va a poner muy bueno el debate. Me voy una línea atrás. Medio campo. Ahí para mí es donde está el gran boquete hoy por hoy de esa selección mexicana. Y es el aferramiento normal de dos de tus íconos. Y pesa y duele emocionalmente. Es Andrés Guardado. Andrés Guardado, ¿vas a querer le dar el quinto mundial? Está bien, perfecto. Que venga el homenaje. Yo no estoy de acuerdo, pero que venga el homenaje. Estamos acostumbrados a hacer homenajes, ¿no? Beto Aspe, Rafa, que venga el homenaje. Dale. Que venga a jugar su quinto mundial, que lo disfrute, que lo goce. Nada más que Andrés Guardado está para que justamente no inicie los partidos. Andrés Guardado debe ser para ciertas situaciones, ciertas ecuaciones, para que entre Andrés Guardado. Ahora te digo algo, Andrés Guardado, que el partido contra Estados Unidos falló el penal decisivo. Andrés Guardado, después de la estupidez que hizo en Sevilla, para mí pierde credibilidad de un líder, a lo que le estaríamos buscando a Andrés Guardado. Y ni se diga lo de Héctor Herrera. Héctor Herrera desfondado, buenos minutos a lo mejor al principio, pero desfondado porque no trae continuidad, porque el muchacho está perdido, porque se peleó con la misma selección desde el problema de la fiesta de las prostitutas en las lomas de Chapultepec, porque se perdió desde que no pudo volver a conectar, porque por poco y le cuesta el matrimonio, porque se embeleció la cara y se hizo un galán y se perdió Héctor Herrera en otro mundo, en un mundo paralelo. Y ese Héctor Herrera no es el mismo que llegó a jugar a la pelota con el Porto de una manera tremenda. Aquel mundial del 2014, que a todos nos enamoró, está lejísimos aquel Héctor Herrera. Estos dos no pueden seguir siendo titulares de la selección mexicana. De nueva cuenta, si van a ayudar a que, a mí me dirige el Cholo, caliento la banca, pero a mí me dirige el Cholo, que ayuden, pero hoy necesitas dos referentes más. Ahí está Edson, no jugó ayer, Edson es el mejor futbolista hoy por hoy de la selección mexicana. Charly Rodríguez, exquisito, y cómo anda jugando con Cruz Azul, y lo que le va a Cruz Azul Charly Rodríguez, tiene que ser titular. Y lo que hizo Diego Lainez, que seguramente jugará en el Rayo Vallecano, ¿no?, a partir de la, dentro de 15 días. Diego Lainez, es el muchacho que está desequilibrando, tienes que apostar por él. Estos boquetes que te hablo, Funes Mori, Andrés Guardado y Héctor Herrera. Y en la parte baja, pues los laterales, ya lo de Gallardo y lo del Chaca Rodríguez. Chaca Rodríguez entra porque selecciona Jorge Sánchez. Pero Chaca Rodríguez, o sea, es increíble que un tipo rocoso, que no tiene la más remota idea de cómo tirar un pinche servicio bien. Uno, ¿eh? ¡Uno! ¡Uno! Sigue haciendo selección nacional. Y Gallardo, se le fue su gurú, se le fue el hombre que lo potenció, se le fue el colombiano, el metodólogo, el que le dijo de todo, el que realmente lo hizo jugar bonito. Gallardo, desde Juan Carlos Osorio, no le he vuelto a ver dos partidos consecutivos a Gallardo buenos, decorosos. Gallardo es una lágrima. Entonces, es cambiar, estar te haga y buscar otro lateral. O sea, es una cosa, vea, si eso ninguno de los dos tiene el carácter para decirlo, es que la selección mexicana sigue viviendo del pasado. Tú lo dijiste ahorita. Es que el Chicharito jugó en el Real Madrid. No, espérame, espérame, espérame. La selección es de calidad y de actualidad. En ese caso, pues sacamos a Rafa Márquez y a Hugo Sánchez del retiro, ¿verdad? No, pero es muy básico, con todo respeto. No, no, permíteme. Perdón, perdón, Xavi. Pero si vienes a decirme, perdón, perdón, que no tenemos carácter, perdón, estás ante dos de los comentaristas que precisamente se caracteriza por eso. Y en esta mesa, dos, dos. Lo básico de regresar a Hugo Sánchez y a Rafa Márquez, por Dios. Perdón, perdón, Xavi. Pero te acabo de dar un análisis de cinco minutos de la selección. Lo que te acaba de hacer, Enrique, veas, la verdad, ahí te lo digo, es un muy buen análisis de lo que está pasando. Y no es hacer una cofradía para partirte la madre, no. Solito podría partirte la madre periodísticamente. No necesitaría. Pero de que vengas con lo básico, no tienen el carácter. Eso ves a decir a tu amigo Peyo ahí en El Sabor del Fútbol, y Héctor Mancilla, y a la gente con que convives ahí, y a Willy, peleate con él. Aquí no es de carácter. Discúlpame. Ni es de que traigamos a Hugo Sánchez, o ustedes con su batopleti, y que si Milón... No, no, no. Trasciende, Xavi, trasciende. Entremos de lo que hoy nos ha hecho. Nos ha hecho Enrique, veas. Es un gran análisis que suscribo de la gran realidad que vive el fútbol mexicano. Pasa también con una falta de convencimiento. A mí no me gusta eso de hacer periodismo de periodistas. Ustedes son los que meten otra gente de otros equipos. Yo nada más te voy a decir una cosa. ¿Por qué esto se hace, esta crítica se hace hasta ahora que está mal? Porque cuando la selección estaba bien, te voy a decir una cosa, era lo mismo, ¿eh? Perdón, perdón. A los jugadores que eran super... Perdón, Xavi. Es que te diriges a nosotros. Perdón, Xavi, y te tengo que interrumpir. Discúlpame. Perdón, Xavi. Cuando un servidor lo ha dicho desde el principio, estamos cometiendo errores. Y los errores se pagan caro. Perdón, Xavi. Sé que estás metido en el yoyismo. Se pagan después. Xavi. Xavi. Nada más. Es que estás en el yoyismo. Si algo le ha caracterizado a este programa, a este grupo, es que el año uno del Tata Martino no tenemos nada que reclamarle. Porque seríamos unos insensatos. No, no, no. En verdad, año uno. ¿Qué le reclamas en el año uno? Año uno, ¿qué le reclamas? Dime, ¿qué le reclamas? Ten carácter y dime, ¿qué le reclamas? Ten carácter y dime. Dime, ¿qué le reclamas a ese año? Dime futbolísticamente. Si fue campeón de Copa Oro, los partidos que tuvo con las elecciones sudamericanas, los ganó. La única derrota que tuvo fue la exhibida que le pusieron a la selección de Argentina. Pero el primer año del Tata Martino es muy cercano a lo que requerimos de él. Híjole, se puso muy bravo el corte comercial. O sea, Luis, yo creo que no puedes en verdad así de repente con Xavi. Y si traen un problema personal, aplíquenla de Adame, güey. Un tiro de cuates, un trompito ahí, unas patadas caratecas en el suelo. Antiviolencia. Yo también. Es que bueno, que bueno. Pero no se ve, lo que se dijeron en el corte comercial no se vale. Públicalo. Y lo que dijimos... Y yo, Xavi, ten el carácter. Ten el carácter. Lo que yo dije de Willy, yo lo sostengo. Y se lo puede decir en su cara y ustedes lo saben. Pero bueno, vamos rápido mejor al tema de... No hago periodismo del periodismo. Exacto. Ahí sí tiene razón, Xavi. Tampoco nosotros lo hacemos. Pero a Willy se lo digo en su cara. Oye, Xavi, a ver. Se está cayendo a pedazos Monterrey o no. ¿Qué va a pasar? Maximeza positivo, César. ¿Dónde está la preocupación? Viajan con 14. Creo que tú vas a tener que jugar los entrenamientos, Xavi, allá en Abu Dhabi. Pues prácticamente, ¿no? Una felicitación a la Federación Mexicana de Fútbol porque es el primer equipo de Liga de Expansión que va a participar en un Mundial de Clubes. Y bueno, ahora, por fortuna a Rayados también le sonríe algo que el rival tiene jugadores convocados en la selección de Egipto y que a este equipo también le han ganado en ocasiones anteriores. Entonces, sí, me parece que en algún momento de lo que haga Rayados, Javier Aguirre va a poder poner la excusa de todo lo que está pasando porque ya es demasiado, ¿no? Aportar 10 elementos a diferentes selecciones, casos de COVID-19. Sí, o sea, aunque queramos decir que no en algún momento esto va a ser una buena excusa y un buen pretexto si Monterrey no llega a la final del Mundial de Clubes. Lo menos que se espera de Rayados es eso, lo que logró Tigres en el torneo pasado. Perdón por entrarle, tú eres un insider del fútbol regiomontano, pero es a raíz de eso y creo que está en cegado. Soy ya Monterrey, deja de tener esa obligación con todo lo que ha pasado, ¿eh? Y no va a ser excusa para Javier Aguirre. No hay cómo, no hay cómo en verdad. O sea, antes de todo esto era un equipo altamente competitivo que podría trascender y que incluso... Pero si se darte el tiro con el Adalí, ¿no, Luis? Ya después venir con Palmeiras a tratar de equiparar las circunstancias. Pero es que ya no se puede, veas. O sea, en verdad, ojalá y tenga la capacidad de los que vayan. Pero ya no tiene Javier y no es excusa. Cuando es excusa pones un pretexto. Pero hoy Javier tiene los argumentos para decir... Es una justificación real. No tengo... Ah, pero como lo maneja el Xavi es una excusa. No, es un argumento. Este equipo, lamentablemente, no tiene las armas suficientes para trascender como quisiéramos. Pero tú, ¿cómo lo ves, Xavi? ¿Qué está diciendo la gente de Monterrey? ¿Qué te dicen a ti? La gente está a la expectativa. O sea, el aficionado está a la expectativa de qué es lo que va pasando. Y el club de fútbol de Monterrey no quiere poner ningún solo pretexto, ¿no? Ellos consideran que, bueno, los que lleguen y como estén, pues hay que atorarle al compromiso. Me parece que es una buena postura. Pero viéndolo fríamente, veas... No, o sea, este Monterrey no es el Monterrey que se espera. Aparte, digo, también, contra Necaxa se jugó muy bien en la jornada número dos. Pero contra Cruz Azul se jugó muy mal. El equipo dio dos pasos para atrás. Y me parece que es por la calidad del rival. Monterrey tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo. Si de por sí lo tenía que hacer para derrotar al Palmeiras, lo tiene que hacer ahora más porque no va a tener a jugadores ahora. Ahora no podría contar con Maxi Messi y con César Montes. De entrada, ¿verdad? Bueno, de entrada no tiene diez jugadores. De entrada. Oye, ¿sabemos quién es de la expansión, Van? De mi rayados. Bueno, hay una base que tiene el Vasco Aguirre, ¿no? Ya de elementos. Seguramente va a tener que recurrir a más. Y ahora habrá que ver si... Y ahora a ver si no tendrán que pausar algunos partidos de rayados en la liga de expansión, ¿no? No, tendría que ser. Oye, pero... Además, el Galimatías no termina, insisto, en el foco del Mundial. Regresan, partido pendiente, o sea, se van a montar los juegos, o sea, van a llegar a marzo los jugadores fundidos porque otra vez viene la otra fecha FIFA. Tres partidos otra vez para los cinco jugadores de Monterrey, de México, dos partidos más para los de Sudamérica. Bien, bien, este petoño. Qué situación tan compleja trae... Me hicieron caso, Xavi, ¿eh? Me hicieron caso enrayados por el que expansión... La próxima semana. ¿Pero qué día? Martes o miércoles, todavía no tengo los vuelos, pero es un hecho que nos va a... Ya tengo todos los vuelos. Ahí estará el buen Xavi, representando el orgullo del norte para toda la área. Recomiéndale un... Tú estuviste ya también, ¿no? En el Mundial de Chivas. Recomiéndale un buen lugar. Con mucho gusto, nada más que, por una cuestión de derechos, no puedo decir los nombres de los lugares a los que fui. No es que no me acuerdo de los nombres, pero sí los tengo. Cuestión de derechos. No, más bien tengo que recordar cómo se llaman los nombres porque hay lugares... Falta de memoria. Pero tienes que llevar marmaja, papá. Bueno, tú... Ahí está, hombre. Pero son amarrados. Pero hay que sacar la marmaja, papá, y te la vas a pasar sabrosón. Vamos a una pausa y continúo. ¿Qué le reclamas año uno? Las decisiones que tomó el Trabá Martín en su primer año, ¿no te parece que son las mismas que ahora? Llevar jugadores que ni siquiera tienen minutos en sus equipos para tenerlos. ¿Por qué ahora es bien fácil eso? Es que sí los tenía, Xavi. Ahora es bien fácil señalar. Es que este no juega, es que guardado, pues... ¿Cuánto tiempo tiene Andrés Guardado sin aportar a la selección mexicana? ¿Cuánto tiempo tiene? Y ahora lo hacen hasta que se pierda un pinche juego. Antes no lo dices. Compadre. No, no. Te estás equivocando, Xavi. Te estás equivocando. No me estoy equivocando. Te estás equivocando. Te estás equivocando, Xavi, de personaje. Sí, te estás equivocando. No me estoy equivocando. Es que estamos buscando... Mira, por eso te decía. Que hoy tenemos que encontrar la sensatez de esto. Claro. Y la sensatez es que México no está jugando a diez meses arranca la Copa del Mundo. Hay una declaración, y lo decía en la editorial de Gerardo Tata Martino, Xavi, apenas hace una semana diciendo, es que si en tres años yo seguiría buscando jugadores, sería el reflejo que no estoy trabajando. Y es una de las grandes hoy por hoy pantomimas. Te voy a decir por qué. Porque ese primer año encuentra mucha congruencia. Ese primer año sabías a qué jugaban. Y sí te puedo decir que Chucky Lozano la rompía en el PSV Eindhoven. Sí te puedo decir que Tacatito Corona estaba en un nivel supremo en el Porto. Y que Raúl Alonso Jiménez empezaba a cautivar y conquistar de una forma tremenda la Premier League. A tal grado que si nos ponemos en esa situación, hay que recordar cómo todo mundo se estaba peleando el Big Six a Raúl Alonso Jiménez. Entonces, tú tenías un equipo que te jugaba con el 4-3-3 maravilloso. Es un Andrés Guardado dos años menores. Héctor Herrera con continuidad en el Porto, además. Paralelamente, para no caer en este ejercicio, nos obligaste a llevarlo allá. México hoy, hoy México tiene un trabajo vía paralelo de Jaime Lozano, que te da la única gota de esperanza en este círculo realmente mundialista, en este círculo. De acuerdo. Que es la medalla olímpica. De acuerdo. Ahí estuviste, Luis. Este equipo terminó jugando como pocas selecciones mexicanas en la historia del juego. ¿Por qué? Claro. Porque tuvo un promedio de gol en esas participaciones de tres goles por partido. O sea, yo no creo que se repita. O sea, a lo mejor en una Copa de Oro si México vuelve a meter siete. Pero le metieron cuatro a la selección de Francia de André Pierre Guignac. Tú dijiste, en este bloque tú dijiste una cosa. Es mejor traer al Chicharito Hernández que a Funes Mori. Estoy de acuerdo. Por lo último que han hecho los dos en el último año. Tuvo mejor, un año para mí, tuvo mejor año Javier Hernández que Rogelio Funes Mori, a pesar de que Funes Mori rompió un récord en su club. Pero también te voy a decir una cosa. Tú hablas de esta selección olímpica o de esta generación que puede potencializar al equipo para el próximo Mundial. ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Luis? Dale, dale, dale. ¿Por qué la crítica no es esa? ¿Por qué la crítica viene hasta que vemos el partido? Porque realmente hoy hay en la lista de convocados jugadores que no merecen estar con la selección mexicana porque no tienen tiempo con su club, porque no tienen minutos con su club. Es que ahí es donde te tienes que detener. Y tú tienes una crítica, veas, de que la selección olímpica puede sacar el resultado. Y te voy a decir una cosa. En algún momento nos engañamos con la selección mexicana. Hace muchos años. Porque creíamos que teníamos a los mejores. Y no teníamos a los mejores. Teníamos a los nombres de los mejores. Tuvieron que venir jugadores que sacaban de un equipo, que ese equipo estaba jugando una maravilla y que hizo historia en la Copa Libertadores. Y esos jugadores revolucionaron la selección mexicana. ¿Por qué? Porque eran los jugadores que en ese momento estaban jugando bien. Bien, hoy, en mi opinión, se dejan pasar muchas cosas cuando se da la lista de convocados. No hay crítica. No, viene este, sí, viene de Europa, excelente. Viene este, que bueno que venga. Hoy, Gerardo Martino, paga el precio. Te equivocas de foro, Xavi. Paga el precio porque tiene a jugadores que no deberían estar en la selección, carajo. Te voy a decir porque se ve que en tu ego no escuchas a Enrique Beas. Enrique Beas ha citado en el editorial y ahora acá una frase del Tata Martino, que él está justificando su falta de trabajo porque es una realidad en bancar, como dicen los sudamericanos, a ese grupo que agarró. Y a dos años, él cree y no ve los valles y crestas que han tenido esos futbolistas que nos ilusionaron que hoy tienen un bajón futbolístico. Esa es la gran responsabilidad del Tata Martino. No es de nosotros, no es de nosotros que no critiquemos. Y nosotros tenemos que ponerlo porque, de nueva cuenta, en este foro hay un análisis abierto. Hay un análisis abierto. Y ojo, ojo, estamos enterados además e informados. Si ayer era el Tata Martino, perdían Jamaica, lo iban a escuchar. Por eso, John de Luisa fue muy estratégico, de manera muy al estilo de John, porque así ha trabajado toda la vida John. A lo mejor menos aquí en el momento en donde se le fue Ricardo Peláez a los golpes. Pero John ha sido muy meticuloso, ha sido una figura pública que, como figura pública, porque ya lo otro es muy subronca, pero como figura pública ha manejado una línea como muy congruente y muy correcta y muy certera. Entonces, lo que hace John es, no voy a hacer muchos aspavientos, pero hoy sí tengo que decir que quiero los nueve puntos, que sería ideal. Pero siete de nueve. Siete de nueve. Porque no iban a permitir otra derrota. No iban a permitir otra derrota. Por eso ayer, el festejo y la celebración y el júbilo que hay, y ve cómo John, cuando se para al lado, ya en un John de traje, no el John de traje, de corbata, como siempre suele estar. El John en el pants, en la playera de la selección. Polo, aquí estoy, con un abrazo fraternal tremendo con el Tata de, lo sacaste, canijo. Claro. Porque ellos quieren que Tata vaya ahí, pero saben que ya la presión está fuerte. A ver, pero... Y a ver, ¿por qué John de Luisa, lo que nunca había hecho en este proceso, que estamos también bien reportados y enterados, se metió a los entrenamientos, con short, con todo, porque está ahí ya? Porque sabe que este equipo hoy carece y padece de situaciones de trabajo de Gerardo de Tata Martín. Entonces, vendrán muchas situaciones, pero bueno, algún comentario más, porque tendremos más de selección, invitación a que el domingo, amigos de Reacciones, la gente que nos ve en MVS, los invitamos a que nos acompañen a nuestras plataformas digitales. Tendremos la Watch Party de México contra Costa Rica a las 5 de la tarde, el postgame es para todos, o el postgame es de todos, como le quiera llamar. Ahí andaremos también todo el equipo, y Xavi muy pronto se nos va al verdadero mundial de este año, el mundial de clubes con el equipo de Reacciones. Vamos, radiados de Monterrey. Vamos a una pausa y regresamos a platicar de eso, porque... Oye, nada más, hay muchas dudas. ¿Será un evento privado el de la selección? Palco a vientes no pueden entrar, porque hay muchas dudas. Tengo un amigo que es dueño de un palco, gracias por invitarme. Vamos, no, no se puede entrar. Los palcos, todos los palcos están cerrados. Es un evento privado en donde ya se ha dicho aquí cuál es la mecánica que utilizará. Ningún palco a viente puede utilizar su palco. Así que, pues, no iremos, veas. Pausa. Volve. Continuamos, continuamos, amigos, de Reacción en Cadena. Cadena. En Cadena. En Cadena Mesta, mi querido Miguel Ángel Luis Castelo. Vámonos rápidamente con la justa de sección de Sin Discusión, porque hay buena información, hay buena información. Ah, a ver, venga. Ah, buena información. Ah, Paco Villa. Qué tonto. Ve Enrique Bermúdez, experimentado. Enrique Bermúdez, ¿eh? Oye, la regó el tío José Ramón ahí, ¿eh? Te ganó la soberbia. Te ganó la soberbia, Paco. Te ganó la soberbia. Problemas para los clavadistas mexicanos. La Federación Internacional de Natación rechazó la lista de inscripción que mandó la Federación Mexicana de Natación para la Serie Mundial de Clavados. Vichalista fue firmada por David Callejas, último operador del destituido, Kirill Todorov, de acuerdo con el máximo órgano internacional. Ahora él, Javier Díaz, mismo que no ha recibido la documentación y claves oficiales por parte de Kirill Todorov, ya que argumenta que su destitución del pasado 7 de enero no es oficial. Un auténtico, una auténtica operación dictatorial, ¿no? De parte de Kirill Todorov. O sea, si ya hay una, un mandato de parte del organismo máximo de la natación mundial, pues tendría que acatarlo. Yo no sé, en verdad, porque recuerdas, Enrique, que ya en un momento este escándalo llegó a las mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un colega, no recuerdo de qué medio ahora, si no, ayúdenme, se paró ahí. Es momento de que, si no, Javier tendrá que ir a presentarse a la mañanera, ¿no? No queda de otra, ¿eh? No queda de otra. Y ver si realmente lo que nos decía aquí hace ocho días Juan Manuel Rópez, si no está recibiendo el respaldo de la CONA de Kirill Todorov, de parte de un órgano gubernamental para seguirse aferrando a ese puesto, del que ya no debe de operar. Entonces, sí, es un tema que creo que, si ya se dio esto que tú me platicas, debe de escalarse, ¿eh? O sea, no hay de otra. Que sea la máxima autoridad de este país que ya los haga a un lado. De acuerdo. Investigación a los ex blaugranas, la Fiscalía Provincial del Barcelona, abrió una investigación a toda la gestión de Josep María Bartomeu en el Fútbol Club Barcelona. Esto surge tras la denuncia que interpuso la actual directiva encabezada por Joan Laporta con base en la investigación Forensic de una auditoría interna que se presentó en la institución de octubre pasado. Los resultados, estos resultados los dará a conocer el próximo primero de febrero. Y así se sabrá, durante la administración de Bartomeu se realizaron irregularidades en el club. Uf, uf, otro escándalo más, ¿no? Escándalo tras escándalo en el Barcelona. Ayer el escándalo en otro, dirían Paripé, otro chantaje más con lo de Dembele. O sea, se cierra el mercado de fichajes en unos días y el Barcelona no logra salir de una serie de escándalos. Qué tristeza por el Fútbol Club Barcelona. Rafa Nadal se impuso a Mateo Berrettini en cuatro sets por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3. De esta manera, tras casi tres horas, el español consiguió llegar a su sexta final del Abierto de Australia, donde se enfrentará a Dini Medvedev. El ruso superó a Stefano Tsitsipas en cuatro sets por 7-6, 4-6, 6-4 y 6-1. Sin embargo, el actual número dos del mundo estuvo involucrado en una discusión con el juez de silla, ya que Medvedev recibió una amonestación por sus palabras, al verse superado momentáneamente por el griego, a lo que Daniel Zeke Acoy acusó al papá de Tsitsipas de estar dándole consejos a su hijo en cada punto, por lo que incluso insultó a la autoridad llamándolo tonto y estúpido. Al final no afectó en el resultado. El próximo domingo se enfrentará a Rafa Nadal. O sea, se ajerardó en pocas palabras. O sea, se ajerardó este personaje, no pasa nada. Estaremos ante un momento histórico, Enrique, amigos de Reacción en Cadena. Si Rafa Nadal logra coronarse en este primer Gran Slam del año, vigésimo primer título, se convertiría en un icónico, si la memoria no me falla. Y además, ¿en qué nivel va a llegar para el abierto mexicano de tenis? Que afortunadamente tendremos cobertura con uno... A ver, olvidémonos del Tigre Varaldi, jugador de tenis, columnista del Universal, en Inmedicione comentando Copa de... No, esos no sirven. Saludo al Tigre. El nuevo agente de cambio del tenis, del fútbol americano, y si hay rugby, si hay polo, que además, me cuentan mis informantes que llegaste a comentar, polo, es Enrique Beas. Tendremos cobertura del abierto mexicano de tenis con el nuevo Sport Billy del siglo XXI. El hombre que le sabe a todos los deportes. Te felicito, Beas. Y en serio, que te vaya muy bien. Sí, porque si la memoria no me falla, a ver, güey, no es que te falle la memoria. Si Rafa Nadal gana el fin de semana, es el máximo ganador en la historia de los grandes nombres. Por eso. De entrada. 21. Es un dato fácil. Es un dato fácil. A ver, para los que saben de tenis, es sin discusión, pero para los que saben tenis como tú, es un dato básico. Para los que no sabemos. Sí, estaremos en el Super Bowl de Los Ángeles. Nos bajamos por toda la costa del Pacífico en un road trip hasta llegar a Acapulco para estar en el abierto mexicano de tenis más prometedor de todos los tiempos. Tener a cinco top tens, pero sobre todo a los cuatro semifinalistas del Roland Garros, viendo ya un tenis más quisito, sabroso. Hay que recordar la diferencia. Se juega dos de tres sets, que es a lo mejor algo que tú no sabes. Doctor, a lo mejor del tenis largo, del tenis fuerte, del tenis de un máster o de un slam, que se juega a ganar tres sets. Entonces, de pronto también encuentras un tipo de desequilibrio dentro del mismo deporte, ¿no? Pero ya lo podrás disfrutar. ¿Qué es eso? No, yo no voy a ir. Sacas toda la euforia, sacas todo el juguete. Pero ¿cómo? ¿Quién es Nadal? ¿El que lo has hecho todo? A ver, haz un servicio, Luis, a ver. No, yo soy zurdo. Los treinistas zurdos son bien cotizados, eh. Quiero decirte. Espero que un día me... A ver, bueno, ahora resulta... No, no, no lo sé. No voy a caer en tus juegos. O sea, entre Gerardo Velásquez, que Gerardo Velásquez de León, amigos, fue seleccionado juvenil. Sí sabías, ¿no? De la época de la araña herrera, de la época de cómo se llama el otro gran tenista de esa época de los 90. ¿Te acuerdas? La araña y quién era el otro, que fue comentarista de deportes. Ay, se me dio eso. Leo Lavalle. Leo Lavalle. Perdón, la memoria me falla a veces. Gerardo Pedante de León es de esa generación. Es de esa generación. Tú sabías que fue seleccionado juvenil Gerardo. Sí, sí, también Rodolfo Vargas, que le mando un fuerte abrazo. ¿También? Buenos tenistas, buenos tenistas. ¿Y tú eres buen tenista? Y tú eres un gran tenista también, por cierto, sí. Saludos al señor Díaz de León. Tú no, tú no, ya. Sí me defiendo, pero bueno, vamos a una pausa. ¿Tú le crees a Gerardo? ¿Tú le crees a Gerardo eso? No. Gracias, Xavi. Gracias. Yo sí te quiero ofrecer una disculpa en nombre de todo el equipo de Reacción en Cadena, porque hoy Luis Castillo fue un barbaján contigo. Hoy Luis Castillo fue un hombre que está empoderado con su bigote, está empoderado, no solamente fue contra ti, fue contra mí, me dijo que yo no soy de americano, de tenis, que tú no respetas. Hoy Luis Castillo está empoderado por su bigote, así que bueno. Tomo las cosas de quien viene, no te preocupes de eso. Luis, sin duda alguna eres un ícono de los nuevos bigotes que se usan en estos días, así que Luis, una felicitación a tu barbero, que además es un barbero que deberías dar su dirección tú. No me la sé, pero sí, muy cerca, es Avenida 8 y Churubusco. Justo enfrente hay una de espadas brasileñas que hemos ido cuando operamos en MBS, ahí a contrasquina y está, el buen Gabo. Te dejó guapetones. Te llevo la siguiente... Te llevo, yo te invito la Barber Shop, si me permites, veas. Perfecto, y bueno, Gerardo Velázquez de León no pudo estar el día de hoy, sabemos y estamos enterados que su tratamiento le quedó bien, ya le quitaron la costrita que le había salido en el escroto en la parte izquierda, afortunadamente Gerardo Velázquez de León podrá estar sentado el próximo domingo con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!